Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al show de Davidcito Loco, haciendo que esto, que es el proyecto del podcast, que estamos transmitiendo en vivo a través de Spreaker hace dos días que no grabo. Dos días. Está costando, ¿eh? Estamos llegando a octubre, mañana, y está costando. Sí, lo sé. Pero bueno, esperemos grabar más. Ahora miren la apuesta, ¿cuál es? Grabar más de la cantidad de días hábiles del año. ¿Lo lograremos? I don't know, I don't know, señores, I don't know. Pero hoy es un día muy contento porque acabo de grabar un episodio, un streaming con mi amigo el señor Arroba, Pato Lopardo, David Ochoa de Byte Podcast y Andrés Marín de Conciencia Podcast. Un streaming para The International Podcast Day, es el Día Internacional del Podcasting. Sí, el Día Internacional del Podcasting. Es hoy, 30 de septiembre, y acabamos de grabar. Estuvimos hablando de la OP, estuvimos hablando de la Liga, .fm, .fm, así que, nada, estuvo muy contento, estuvo muy bueno haber participado y después grabé un episodio para Byres Mac. Un episodio que me costó armar porque, claro, me consumió el tiempo el otro y quería largarlo hoy. Les cuento, les digo la verdad, y tendría que armarlo más libre, así lo transmití en vivo por Instagram, hice la prueba, y así se va a subir. Lo que sí les quiero decir es que estoy dándole vueltas a esto de Better Call David Cito, este podcast que quiero armar, que voy a ver si lo termino armando o no. Tenía todo preparado para salir a confesarlo. Tengo un Patreon armado con arroba David Cito Loco, no, con patreon.com barra Byres Mac, donde ya estoy ahí, monté lo que sería el costo y donde estoy armando dos cursos. El curso de cómo subir y distribuir tu música digital, porque prácticamente es tener tu propia discográfica y poder serte famoso con tu banda de rock, así que creo que va a ser un curso que muchos van a apreciar. Si ustedes creen que va a funcionar, que vale la pena, por favor escríbanme a arroba David Cito Loco y díganmelo. Acá les cuento lo que está en pañales, lo que está en prueba y no lo hago oficial en Byres Mac. Es patreon.com barra Byres Mac, donde van a acceder a un podcast que se va a llamar Better Call David Cito, donde voy a hablar de temas impositivos de la República Argentina, ese va a ser muy local. Después por ahí voy a hablar de temas de financiamiento, después voy a hablar de temas quizás más de lo que es administración, finanzas, etcétera. Pero sí, también puntualmente me tengo que hacer monotributista, no me tengo que hacer monotributista. ¿Qué pasa si me intimaron por tal cosa? Sí, bueno, perfecto. Ahí en ese Patreon voy a grabar un podcast para aquellos que abonen la cuota mensual. Van a tener artículos semanales, uno o dos artículos semanales, de los que antes escribían Byres Mac, ahora van a estar escritos ahí en ese Patreon y al mismo tiempo van a acceder a cursos. Primer curso, Comunicación Sin Límites, Podcasting, Comunicación Sin Límites, la charla que di a Miami donde hablo de cómo hacer un podcast, cómo llevarlo adelante, cómo hacerlo atractivo e original. Segundo curso, distribuir tu música digital y cómo promocionarla, cómo tener tu música en Spotify, Apple Music y varios lugares, diferentes herramientas y cómo potenciarlas y por qué no, derecho de autor, cómo cobrarlo, cómo registrarme, cómo me tengo que registrar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo voy a explicar en un curso en Patreon. Eso es lo que voy a ofrecer. Tres cosas. Podríamos decir un newsletter semanal, podríamos decir un podcast mensual, impositivo, contable, ¿sí? Y podría decir acceso a los cursos. ¿Cuánto el costo? Dos dólares mensuales. Dos dólares mensuales. ¿Dónde está la trampa? ¿Vos querés acceder al curso? Te anotás, pagás dos dólares y lo viste. Y después te podés suscribir. Pero no vas a seguir escuchando el podcast, no vas a seguir escuchando los artículos, no voy a poner tutoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Gente, ustedes me dirán, ¿lo ven? O sea, no sé si me va a dar tiempo para montar todo eso que estoy diciendo, ¿eh? Porque trabajo, estudio y varias cosas más. Díganme ustedes después qué piensan, qué creen de esto que les estoy diciendo y cómo lo ven. Esto fue el show de Visito Loco haciendo el proyecto del podcast en los todos los días de mayo de 2018. Ya no es así. Vamos a grabar un episodio de podcast de la época de Instagramer, YouTuberistories y todas otras cosas más. Estados de WhatsApp que es efímino y se duran 24 horas. Nosotros grabamos un episodio podcast. Esto estuvo en vivo. Chau. Y muchas gracias. Y díganme qué piensan de Betty Cole. No, Betty. Better Cole. Da Visito. Bye, bye, señores. Chau. Chau.